y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 bueno nos habíamos quedado en que no me acuerdo porque no me acuerdo sinceramente y eso que lo jugué hace un par de días pero no me acuerdo en qué me quede normal así que vamos a ver en qué me quede en qué me quede en qué me quede debería ser eso del ermitaño para agarrar sus armas ok a ver estamos en lo del carnicero hemos vencido ya dos guardaespaldas estamos en el torneo en la parte número 11 y en el reto estamos en la fase número 5 lo que me acuerdo es que yo mejoré mis armas mejoré mi armadura mejoré mi casco mis hachas y todas esas cosas que tenía así que vamos a continuar nomás nomás vamos a ir a eclipse y vamos en la fase del torneo que está difícil parece que está difícil no se mantiene en difícil así que vamos a ver cómo nos va zumbra contra carterista pinche carterista me va a robar a la verga pero a mí no lo voy a jackear lo voy a jackear con la pinche blanca loca toma y mira la patada madre pinche sacha las odio no me sirven aún eso toma 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 ay no le di no le di ay ahora si lo hay ¡Muérete! ¡Listo! Está fácil porque, bueno, está en difícil, ¿no? O sea, no es más. ¿Cómo es eso de que está fácil en difícil? Ah, no es más. A ver si lo chido otra vez. Eso, por abajo. ¡Ah! Tremendo pato en la cara. Otra vez en la cara, de nuevo. Desgraci... ¡Ah, shit! ¡Ah! Contra el suelo. Toma, ahí clavo. ¡No! Mi Hadouken de fuego me esquivó. ¡No mames! ¡Tama, madre! Ahora sí me lo lanza. ¡Ah, sopota más! ¡Pero por poco! ¡Tómame! ¡Oh, shit! ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Dónde en la cara! ¡No! ¡Lo di! ¡Oh! ¡Tama! Tremendo pato. Ya tenía poquita vida. Bueno, pero bueno. Round 3. A ver si le gano en esta. ¡Ah! ¡Ahora sí te va! ¡Ahora sí te va! ¡Ahora sí te va! ¡Mira! ¡Mira cómo te... ¡Está que te meto front! ¡Oh, shit! ¡En el piecito! ¡Oh, shit! Tremendo golpe con el puño que me dio y me mandó a volar. ¡Oh! Rodilla, rodilla. ¡Cuidado con la rodilla! ¡Ah, sopota más! ¡Tama! 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 ¿Por qué nunca les doy? ¿Para qué uso la magia si no les voy a dar? ¡Au! ¡Au! ¡Desgraciado! ¡Tama! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Au! ¡Shit! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Au! ¡Listo! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Todo fácil! ¡Todo fácil! ¡No más que me he dejado! ¡No más que me he dejado! ¡No más que me he dejado! ¡Vamos a ver si me sale este el reto que le dejamos en la anterior! ¿Que se acuerdan, no? Que decía, pierdes y te caes en eso me había quedado. ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Vamos a ver si me sale. Es un poco difícil por el hecho de que si te tumba la primera, pues... ¡Ni modo! A ver, ¿cuántas veces repetiremos eso? No sé. Sombra contra divino por quinceava vez. A ver si me sale o no. ¡No! ¡Cuidado, cuidado que me tiro al sol! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡No, mamá! ¡Está mal! ¡Justo me chocó de rosa el puto pie que me lanzó! A ver, otra vez, vamos otra vez, ¿no? Como tenemos... Como tenemos energía infinita, ahora sí podemos jugar cuantas veces quisiera. ¿Cómo iba a decir? ¡Quieramos! ¡Ah, no, mamá! ¡Quieramos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se me...? ¿Qué me pasa? ¡Oh, shit! ¡Ya! ¡Me lanzó! ¡Ah, no! ¡Maldita sea! ¡No, mamá! ¡Ay! Solo porque me lanza, no me da el golpe abajo. Debe haber una forma de ganarle. Yo sé que puedo. Ya no me acuerdo cómo le gané seguramente, pero... Debe haber una forma. Debe haber una forma. A ver... A ver, desgraciada. ¡Ah! ¡Desgracia! ¡Mira todo lo que le he quitado de vida! ¡Muerta! ¡Oye! Pa' atrás, pa' atrás porque me puede cagar. No, espérate. ¡No, mamá! ¿Cómo no le voy a dar ahí? ¡No! ¡No! Mira, a ver qué suerte, eh. Me agarra y me lanza al suelo. ¡Qué mal! Ya lo había ganado, ya. Ok, sí, sí, sí. Lo podemos ganar porque le quitamos mucha vida. Ok, ya entendía, ya entendía. Tengo que darle tres golpes precisos. Y eso es lo que yo creo, ¿no? A ver. A ver, maldita, a ver. Eso. ¡No, no! ¡Uh! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Zapatama! ¡Mira, tremendo perro que le metí! ¡No me toques! ¡Ay, no me toques! ¡Ay, no me toques! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a hacer el siguiente, eh. Ahora está en descabellado. ¿Y qué dice? ¡Sin golpes dobles! Ok. O significa que no puedo hacer, pues, golpes consecutivos. Mmm... No sé si mi primer golpe me funciona, eh. Todavía contrafortunado. Con su casco... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Desgraciado? Se me dio el nombre. ¡No, mam! Ahí está, ahí está lo digo. ¡Ahorita lo digo! ¡Esperate que me acuerde! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con casco romano. Ahí está, ahora sí me vino la palabra. ¡Toma, mi órgoles! ¡No, aso! ¡Potama! Ahí te va, ahí te va. ¡No, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' No, pero... ¡Oye! ¡Pero ya es para un golpe! ¡Muy bien! ¡Ya está! Ok, tengo que tener muchísimo cuidado porque solo es un golpe, nada más. ¡Potama! ¡Ah, no más! ¡Me imita todavía! ¡Toma, gol de fuego! ¡Oh, tremendo golpe en la cara! ¡Ay! ¡Tremendo! ¡Ah! ¡No! ¡Váyase para acá! ¡Eso! ¡Eso, patada! ¡Y para abajo! ¡Ay! ¡Que no le doy nunca ese golpe! ¡Ese golpe hacia abajo nunca le doy! ¡Vaya para allá! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Ahí la por todo! ¡Por fin le ganó! Creo que era la primera, la afortunado. Creo que nunca le ganó así, ¿no? Siempre me ganaba un y recibe ganado él. ¡Sigamos! ¡Equipamiento de nivel 15! Creo que sí tengo. A ver... ¡Ah, no! ¡No tengo! ¿Qué me falta? Ten en cuenta que puedes implementar tu nivel del objeto... ¡Oh, los cuchillos! Esos. Yo los compré, ¿verdad? Me olvidé decirles que los compré. Y me pide mejorarlos. Porque... Mira que me falta muy poco para subir a 16 y ya podría comprar estos. Vamos a esperar. A ver... Vamos a ir al torneo. Aunque estén imposibles. Vamos a intentar ganar. Y que tal vez con eso pueda subir de nivel. Sombra contra exiliado. Ok. Este es nuevo. Y tiene hachas. Las mismas hachas que yo, ¿no? Como que tiene la cara de gara, ¿no? Medio raro así. ¡Oh, shit! Tremendo golpe ahí. Ok. Si me quita medianamente la vida, ¿eh? ¡Ah! Eso sí me quitó un montón. ¡No, no, no! ¡Ah! Ven acá, ven acá. En el piecito. ¡Oh, shit! Eso. Toma, revés. Toma, revés. Toma, patada. Toma, fueguito. Me voy. ¡Eso! ¡Si le gano! ¡Si le gano! ¡Si le gano! ¡Mira, mira que sí le gano! ¡Mira que sí le gano! ¡Párate, pues, maldita sea! ¡Ahí, ya está! ¡Ya está, maldita sea! ¡Se había bugueado ahí tirando el suelo! Pero ya le gané. ¡Roundo! Vamos a ver si le gano una esa también. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Primer golpe! ¡Pero ese golpe de abajo nunca le da nada! ¡Maldita sea! ¡No, no, no, no! ¡Toma, ahí te va! ¡Porta que por Pokémon no la cuento! ¡Ah! 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 ¡Eso me va a ayudar! Pero no le doy a nada, ¡Dios mío, muy cerca estoy! ¡Au! ¡No me lances tus porquerías! ¡Au! ¡Pero nunca le doy a nada! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Eso! ¡Bien! ¡Porta pa allá! ¡Fueguito! ¡Golpe abajo! Un golpe para arriba Mira como se salva Tremenda patada Ahí te va el cuchillito Bien Esa vueltita Maricona que le mete con las hachas Pero bueno, si le cayó Si le cayó el golpe y le gané Mira lo que me falta Poquitito para subir el nivel Uno más Contra quien, a ver si le puedo bajar el nivel Así No, parece que no Bueno, o me arriesgo o no Vamos a ver si le gano en imposible En imposible y todavía con eclipse Sombro contra camorrista Seguramente este desgraciado me va a matar de dos golpes O de un golpe, vamos a ver Ah no ma Ay Ok, si puedo, si puedo No me quita mucho, si es que me dejo si me va a quitar un montón Ay demonios Mira que hasta ahora no le hago nada Ahora si Me va a lanzar algo Ah, me mató Si, ya me imaginaba Ya, ya me imaginaba Siempre son así Agarrando dos Rando dos Eso Eso Bien Uy Para atrás, para atrás Despacio, despacio Carácter Bien en la cara Bien en la cara también Oye Tremendo golpe en la cabeza Todo lo que me bajó de un patadón Ah, ya me mató Que abusivo Dios Y no sé por qué se está viendo el mouse Y ya sé que en los anteriores gameplays se está viendo el mouse Mira el mouse, es loco El mouse, es loco Siempre lo pongo Pero normalmente lo tengo desactivado No importa En la siguiente ya lo desactivaré Pero bueno Vamos a intentar una vez más Pero sin eclipse Porque ya vieron que me sacaron la pobre Vamos a ver si me sale sin eclipse Sombra contra camorrista Pero sin eclipse Ah, no más Row 1 Y te voy, te voy Ah, no más Sí, le quito muchísimo más Y se ve más fácil No, no, no Ah Mira cómo se salva No, no Uy, sí me quito un montón Pa' atrás, pa' atrás Mira cómo Me esquio Pa' atrás, pa' atrás No No Déjame Ay, mire ese golpe certero en el medio del cuerpo Como mi hacha tiene que tomar toda una onda circular Pues nunca le va a caer hasta que llegue el golpe Toma 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 Eso Pa' atrás, pa' atrás Eso, de revés Bien con el fuego Oh, shit, nigga Pa' atrás No, míralo Uy, no más Qué tremendo revés que me metió y me quitó toda la vida Qué abuso Qué abuso No, no No, así no se juega Así no juega peruca Ya no, ataque Bueno, vamos a intentar Sigamos intentando hasta ganarle No, sí se puede Sí se puede Yo sé que se puede Hay que hacerlo tranquilos 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 Ahí lo vamos a ver Vamos a ver Sí se puede Sí se puede Ah, no más Solo que no me debo dejar Golpear con su arma Porque eso es lo que me quita más Ah, ves Ya me quita ¡Tamares! Pa' atrás Déjame No, 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 no Lo bueno es que su golpe más lejano es el golpe ese de dos Que es su especial, ¿no? Por así decirlo Ahí te fue Para abajo Bien Crítico ahí No, ma Ay, qué marisco Ah, no la vi venir No la vi venir Como dijo Flash Azul Digo, Quicksilver Bien, en la piernita En la rodillita Ah, tremendo doble patada No le di Mira 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 que me deja respirar un poquito Pero ya me gano otra vez Pinche caborrista Qué jodido No, mamá Qué imposible Se ha hecho, ¿no? Qué imposible Literalmente la palabra ¿No? Imposible A ver Vamos a probar Primero A ir contra El ermitaño A ver si le llevo a agarrar sus espaditas Eh, no lo voy a sacar ahora Si no lo voy a sacar Para el siguiente nivel A ver si la puedo sacar ahí Y con eso usamos otra arma Porque ya me llegó las hachas, ¿ah? Ya me llegó las hachas A ver Sombro contra dragón A ver Yo creo que le gano Yo creo que le gano Venga, dragón Dragón Toma, dragón Toma, dragón Toma, dragón Toma, dragón Ando, ma Au Escucha tu, ma Eso en la cara Eso en la cara Eso en la cara Toma Toma Debeí haber usado ese golpe hacia arriba, ¿no? Es como que más lejano Toma, clava en el suelo Ya O sea, que es para cortarle la cabeza Con todos los golpes que le he dado A ver si con el fuego me lo mata Tipo Hadouken Tipo Megaman, ¿no? Hadouken Ah, no, ma Zama Chistoso Le meto su cachetón con el hacha Ah, no, ma Me metí un palazo en toda la toroja Bien, ahí Uy, no le di Pa' atrás, pa' atrás A ver Ah, sopata más Mira, está Que esa coordinación Chotera Ah, no, no Espera Toma en el aire Toma Ah, sopata No No, no, no Ah, yo te iba a hacer eso Maldita sea Ah, chingados No, que Ay, ay, que mamá Justo cuando me estaba parando Justo cuando me estaba parando No, hasta que Hasta que la canción criolla Ah, sopata más Ahí te voy Ahí te Toma para arriba Ah, no más Bien ahí el fuego Ay, ay, ay Para atrás Ahí te voy Oh, tenerme el palazo Maldita sea Con este desgraciado Mira, que no le voy a dejar Ahí te quedaste Ay, oh, no más Mira que Pinches golpes inacertados Que le doy Eso es Ya está Mira que me la hace larga Me la hace larga El desgraciado Solo para que Se alargue el gameplay Eh, no, jefes monstruos A menos en el mundo Únete los raids Ok, después vamos a ver Eso es los raids Si ya estamos diciendo ahí Sigamos, sigamos Vamos a intentar vencer Hasta lo más que se pueda Para intentar llegar Hacia el jefe de nuevo Sombra contra búfalo Ya que no sé Cómo es que se me pasó En gameplays anteriores De que lo vencí Pero no tengo grabado Ni en streaming ¿Qué pasó con esa parte Donde lo vencí al jefe? No tengo idea En el aire lo agarro Toma Toma Oh, se va a tomar Uh Ah No Ah, me cae justo La estrella Ni Ah Dos headshots Me dio Yo sé que le puedo ganar Yo sí Toma Toma Au Mira No Ay Doble golpe Ay No en el suelo todavía Ah No Que mira Cómo me va A justo golpear Este Desgraciado Que pura patada Estamos Eh Uh Ese era golpe final Para mí No No Puta Que me está sacando La mugre Tan fácil Asomar Vamos a intentar De nuevo Vamos a intentar De nuevo Es tan difícil Ah Y cuando es tan difícil No es difícil O sea Simplemente tienes que mantenerte A una buena distancia Lo malo es que las hachas Se demoran demasiado Y tienes que estar A mucha distancia Para darle el golpe Ah O a veces muy cerca Con el golpe normal Pero más lo que se demora Con el hacha Para golpear Mira Mira que se queda paradito Sabiendo que no le va a caer El golpe Ay Toma fuego No Ah Para atrás Para atrás Tú también Y así lo mato Muere Mierdole Ya está De lejitos Nada Para que no moleste Bien Ahí Bien Dos golpes Tres golpes Dados Caramba Bien Ahí Justo cuando levantó La pierna Déjate Déjate Querer Ahí te va Fuegito Ahí te va Toma Para este pecho Ya está Bien Caracho Bien Bueno Aunque se ven Si un par De Semi jefes Se podrían decir Sub jefes Semi jefes No sé Cómo quieran Decirles Así que Yo lo voy a dejar Hasta aquí Hemos avanzado Un poquito En lo que es En guardaespaldas De eclipse Del ermitaño Para intentar Agarrar sus armas Y en el torneo Me gustaría Intentar pasar Ese en imposible Para subir Al siguiente nivel Y ya no tener Que comprar El equipamiento De nivel 15 Sino de frente De nivel 16 Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte De Shadow Fight 2 Recuerden Si desean más De este gameplay Denle like Comenten Compártanlo El video Y suscríbanse Por supuesto Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao